Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos desborda No contenemos Ni tú ni yo Ya todos notan Cuando nos vemos Que yo te presto más atención Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no hay amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amor contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Nos amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Es por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amor contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Nos amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves A que me sueñes A que me sueñes A que me sueñes ¿Ya tan fuertes